Hace un novio la dejó y ahora quiere despejar la mente y janguear Cansada de trabajar, de la monotonía de todos los días Salió, se fue, se ve que está mejor ahora que está sin él Dice que no vuelve pa' atrás, que la vida es una y que el tiempo vuela Que prefiera estar sola, que mala acompañada otra vez Ella dice que los amores son de novela Muchos le tiran pero ella rápido los cancela Y si vieras la foto que suben traje baño No quiere amores porque ya le hicieron daño Lleva soltera más de un año Sube y le escribe diciéndole te extraño Pero pichea Porque dice que sola está mejor Y frontea No quiere saber nada de amor Y pichea Porque dice que soltera está mejor Frontea No quiere saber nada de amor Salió, se fue, se ve que está mejor ahora que está sin él Dice que no vuelve pa' atrás Que la vida es una y que el tiempo vuela Prefiera estar sola Que mala acompañada otra vez El corazón masivo pero la culpa está llena Culo grande pel canela Disfruta la vida ahora que está soltera Que está libre y puede hacer lo que quiera Anda con una amiga que es su cómplice Si se pasan de trago van a besarse Por ahora solo quiere liberarse Que nadie le recuerde el bobo ese Ahora hace Todo lo que contigo no hacía Ahora fuma Baby llega al otro día Ahora hace Todo lo que contigo no hacía Ahora fuma Baby llega al otro día Salió, se fue Se ve que está mejor la hora que está sin él Dice que no vuelve pa' atrás Que la vida es una y que el tiempo vuela Que prefiero estar sola Que mala acompañada otra vez Amenace Yeah, yeah J.W.L. No music Micael Santana De Colomboi Disto Flow Yes Baina mi record Fuma Tate J.W. Tate Asia Gracias por ver el video.